Música 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 Ah, pero sos un golfista, boludo Osea sos un tarado Ah, pero te pusiste trapos Ah, bueno boludo, ustedes que son Pongan que ustedes me ven así caminando por la calle Jajaja, horrible Me la vas a sacar, me la vas a sacar, boludo Dejenme echar la verga, boludo, porque opinan tanto de mi Estupido, subió una estera hablando, después de tomar mate Y me pone, boludo, que, tenes los dientes amarillos Que te desempelaste, compis Que hablas, boludo, que hablas De la comodidad de tu casa, hijo de puta Venía a mi casa y nos rompemos la boca Si te animas Eh, jugocho mini, pa Jajaja No, no, si jugocho mini, pa Te doy pintote en el frio, no me importa nada, boludo Porque más frio tenía el corazón de ella, boludo Che, vieron eso Que en un momento se puso medio como Que la gente se posaba así y hacía así Que hace, boludo Pegate un salto, osea Yo creo que es mejor pegar un salto que hacer así Prefiero que hagas así Ah Bueno, este es mi outfit Nada, re gay que, boludo Que me dicen gay, boludo Pregunta en serio, Rob le hice o no Que me preguntaba, boludo, obvio que si, no viste los músculos que tiene, boludo En serio, en serio, no pregunten, boludecio, boludo Siéntate, me pone nervioso, siéntate Pará Agostina, boludo Tengo frio, tengo frio, te siento tener calor Que quieren, que streame sentado con una frazada así Bueno chat, eh, le puedo decir algo que me hace quedar medio mal Creo que no tengo un pantalón 100% sano en este momento de mi vida ¿Les puedo mostrar mis intimidades, chicos? Ay, literalmente yo Pero, chicos, cuando digo algo dicen, ay, yo, yo literal No, no, yo, yo, yo soy Bueno, este tiene el cierre rompido Esto, esto lo tengo que comprarme un cierre Pero es porque los usé mucho y se me rompieron Mentira, pero casi para romperlo así Soy gay Malísimo, malísimo, chicos Por favor, soy una verga Te abrís de piernas, puto Pero es el chiste que acabo de hacer, Agostina De un sentón lo rompiste, eh Pero, chicos, ¿en serio sentón mexicano? O sea, no lo digo más, pero tipo, ¿qué significa sentón? O sea, está mal no saber lo que significa un sentón Sentón sos vos, boludo Mañana me despierto a las 8 de la mañana 8 de la mañana Yo sé que ahora van a todos a decir Oh, nada más Yo me levanto a las 6 Eh Si, boludo, ya sé que vos te levantás a las 6 Pero vos no tenés todo el éxito que yo tengo, ¿entendés? Entonces, hablá del teclado, boludo Hace mucho que no me levanto tan temprano, boludo Yo me levanto a las 3 a.m Pero, chicos, ¿qué es una competencia esto? A ver quién es más laburador Yo soy una verga Yo no compito en ese rubro Es la primera vez en el año que me voy a levantar a las 8 de la mañana ¡Feliz día, Melian! Ey, mi abuela me puso feliz día, chicos Mi abuela todavía ni entiende de qué laburo, pero... Pero me puso feliz día Eso es un golazo de mitad de cancha, me parece, eh? No, no, chicos, eso del día del pene y todo eso me da cringe, boludo Me da cringe Ah, pero sos remanicero, ¿vale? No, no quiero hablar de mi vida privada, nada más Tipo, no me digan feliz día del pene y eso, boludo En serio, por favor No, pero... Me da cringe, me da cringe eso Me parece una boludez Así, así Como que digo, ¿qué haces, boludo? ¡BASTA, BASTA! Chicos, ya le dije que no maneja el stream, boludo ¿Ves que tengo problemas? Yo soy un tarado, yo... Che, ¿todos opinan que esto es una mala compra? ¿En serio? No, boludo, te haces misterioso, tarado Sin comentarios, me los guardo para mí Tarado, boludo, son mis amigos, son mis moderadores, estupido ¿Qué te haces sin comentarios? ¿Ustedes han visto gente que en público se saca fotos sin vergüenza? No, boludo, ¿cómo haces? Yo he visto gente que, tipo, en público así, se saca fotos así ¿Qué haces, boludo? ¿Cómo haces? ¿Me das permiso, boludo? Por favor, no, 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 no Yo tengo una foto en público y te voy así Horrible, estaba re broncioso No, sí, pero me da mucha vergüenza, boludo, me da mucha vergüenza Y siento que es algo que nunca me va a poder sacar Imagínate que te piden una foto... Es que también, aunque no sean públicos, me da un poco de vergüencita Tipo, poniale que estamos ahí y me dicen Dale, dale, ponete En el pil chapaluza que fui, me dijeron Ponete, ponete Y yo hice así Verte me da vergüenza, me lian Pará, paus ¿Pero qué estoy haciendo, boludo? ¿En serio? ¿Cuántos años tenés? ¿De cuánto parezco? No hay nada más de virgo Chicos, ¿puedo decirles que eso es muy de virgo preguntar eso? ¿De cuánto parezco? ¿Qué me importa, amigo? ¿Cuánto pareces, boludo? ¿Te hice una pregunta? No, no me digan de 40, boludo ¿Tan joven parezco? Les voy a mostrar una foto, chicos, que me hace quedar demasiado bien O sea, yo la pregunta que les quiero hacer es Si ustedes me ven así ¿Cuántas monedas me dan? ¡Cuncha de la madre, boludo! Paso de largo Igual, posta ¿Les puedo decir que acá me hice un poco el facha? Tipo, no me hice el facha, pero dije Bueno, a ver, me voy a hacer la estética A ver, mirando para allá Me voy a escutar a... Puedes que un idiota, boludo Porque me puse el gorrito de mi amigo El jujeño este Y mi amigo me sacó una foto ¿Te doy tres puchos? Ah, entonces, por favor, cruzame Este es un fotón igual O sea, este está bueno Y si les cuento el pucho que estaba fumando Me dan moneda, en serio Tipo, estaba fumando el pucho más barato de todos Que se llama Master Tengo un amigo que fuma Master Y me compartió su cigarro La primera es cine No, no, menos mal que te conozco, Demo Si no te rompo la cabeza Estuve mucho tiempo fuera de casa, boludo Ayer fue la primera noche que me quedé en casa Que pude, tipo, dormir Que pude, no sé, tipo Estar acá Mi dos monitores y yo Y nadie más Igual me regusta eso, eh Medio pete, ¿no? Pero me regusta eso Me dijeron, ¿y ese Mewin? ¿Cuál, boludo? Marísimo ¿Qué onda, Camisama? ¿Cómo saco follow? Jajajaja Ayer mis amigos dicen Che, ¿vamos a juntarnos? Y mis amigos viven muy lejos Y yo les dije Nada, no voy Y me dicen, bueno, te pasamos a buscar Y me tenían ahí En realidad venían a buscar un amigo que tenía Jajaja La planta santa, ¿no? Jajaja Venían a buscar a mi amigo y mi amigo vive a 5 cuadras de casa Jajaja Ah, pero y esa facha, ¿cuál, boludo? ¿Cuál? ¿Cuál facha, boludo? Jajaja Yo tengo un amigo que no te voy a decir quién sos El chavo se nota mucho que le gusta un perfil Y siempre sale igual en todas las fotos, boludo Y sale así siempre Resurprendido mirando para el costado Mirá para otro lado, boludo, de mierda ¿Qué otra pose hay? Retoja la pose Pero terminé de contar algo Ya dije que no quiero tener manager Chico, déjate de controlarme en el stream Me olvidé lo que estaba contando, ¿entendés? ¿Qué te pensás? Si quiero cambiar de tema cada 6 veces, boludo, no me conviene a mi No me conviene Me conviene mantener un hilo en una conversación Pero no me acuerdo lo que estaba diciendo ¡Ay, Dios, boludo! ¿Lo de tus amigos? ¿Eh? A veces me pasa muchas veces que Tipo, me ponen en el chat ¡Eh! Me ponen así, consiguen una pregunta y digo ¿Qué dije? ¿Qué merga dije? No me acuerdo O me ponen... Y yo me quedo así ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Por qué ponen... O a veces me pasa cuando se ríen Pero cuando se ríen no me pregunto Porque digo, bueno Se ríen de todo lo que hago yo ¿Te gustaste con tus amigos? ¡Ah, sí, bueno! Y... ¡Ah, eso! Me pasaron a buscar los compas Y yo tenía un re sueño Ya cuando estábamos en el auto Yendo Yendo no, llegando Estábamos ahí Y dije, uuuh, qué mala idea es Haber subido a este auto Porque aparte fui con un buzo viejo O sea, con un buzo medio sucio Con crocs En calzones Horrible Llego Y mis amigos se pusieron a hablar de cosas De tipo de laburo Y mi amigo dice Amigo, ¿Vos sabés que eso Lo aprendí de Marx? Y cuando dijo eso Yo me... Me tiré así llora así Y me puse a dormir ¡ZURDO! ¡ZURDO! Valen, dejá en cancherear la cámara Que se te ve mi novia ¿Qué cancherear, boludo? ¿De qué hablan? Vale, pero no sos lindo, boludo Uff No, no, posta, posta Dejen de coso, boludo Jajaja Ah, pero... Tienes muy mal, boludo ¿Eh? Eh... No me hinchan a pijas, boludo Me hinchan a pijas Valen, dejá de pasar así Se me para el clintavis Jajajaja ¿Y esta reformación, Ben 10? ¿De qué hablas, boludo? Pará, igual posta, estoy como Ben 10 No me acuerdo Ah, sí, soy Ben 10 No, si te cansas las piernas Estabas parado tanto tiempo Pero Umi ¿Nunca tuviste parado en tu vida 40 minutos? No te estoy descansando, Umi No te estoy descansando, en serio Por favor, dentá la madre De esta chica Era re retrato del pajero Bueno chicos, vamos a cerrar el orto un poco Porque creo que no se entiende nada Levanten la mano que no entiende nada de este stream ¿Ustedes se acuerdan cuando Tipo, alguien te cansaba de Che, boludo A Valen le gusta a Romina Y vos decías No, no me gusta Y decías Bueno, igual, está bien Tipo, no pasa nada Perdón que te gusten los varones Y yo así ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué tiene de malo? No, bueno, esperá que te gusten los hombres ¿Cómo? ¿Cómo? Buen día para llamarme Romina Ay, Romina Es la única vez que te sentiste incluida por tu nombre Horrible Pará, Valen La concha de tu madre, boludo Me estás haciendo re mal Te mando un saludo, Romina En serio Se meó A ver ¿En serio me me di? No, me queda re mal esto, boludo ¿Por qué no me dicen, boludo? ¿Por qué no me dicen? La concha de la madre, boludo Necesito un diseñador de moda o algo, boludo Mirá lo feo que estoy Uno en Instagram me ha respondido Ah, vale, pero ni para estar En tu casa te saca el casco Chupame la verga, boludo Hijo de... Amigos, esa chumba es épica ¿En serio? Mirá Es de... El... Vaquero... Tengo más memoria de lo normal Les prometo, les prometo ¿Sabés lo que me pasa un poco? O sea, a veces yo veo un Instagram una vez Hace una semana Y me lo acuerdo, boludo Y a veces me preguntan en Instagram de... No sé De una persona que me crucé hace 3 semanas Y me lo acuerdo, boludo Y me dicen... ¿Entendés? Pero varones y mujeres Pelotudos Me acuerdo de los varones y de las mujeres Me lo acuerdo... Lo que pasa es que me acuerdo el punto y la coma también, ¿entendés? El punto, el yon bajo y la coma que tiene Y la doble N también ¡Romina Jiménez! Que sí, Miriam, que sí Ah, boludo Ese chiste hace como 7 años, boludo Amigos, ¿saben lo que me re molesta? El sábado me puse re en pedo En una quinta con un amigo Y me acuerdo... Me acuerdo de muy pocas cosas Pero me molesta, boludo Me molesta Porque... ¿Quién se manejó esa noche? ¿Entendés? ¿Quién usó mi cara esa noche? ¿Entendés? Hay un chupaverga que es muy parecido a mí Que se... Tipo, estuvo despierto toda esa noche y yo no La concha de la madre Pero les quiero contar por qué me pasa eso Cuando escabio con mucho sueño Me olvido de las cosas, boludo Concha de mi madre, boludo Me metiste un cubito por el ano ¿Qué contaba, no? Pero, boludo, no conté por acá eso Tengo una foto con un vaso todo naranja Pero muy naranja flúor Y no me acuerdo qué tomé O sea, no me acuerdo a qué sabe eso Mostrá la foto, Miriam, no se entiende Es que no sé si la tengo, boludo ¿Qué se piensa que soy? ¿Fotógrafo yo? Pero tratame bien, boludo Si no te dije nada No, boludo, siempre me pasa lo mismo ¿Hay consejo del día? Sí, que traten bien a sus familiares ¿Qué sé yo, boludo? ¿Qué consejo del día? Me la da barba que tengo Si ustedes quieren ser como yo Bueno, lo que tienen que hacer es Fumar mucho cigarrillo Odiarse a ustedes mismos No, a ver, pero la estás rebajando, boludo Dicen que... Como que fumar cigarrillo es una muestra De que te querés poco No, boludo, pero... Mirá las fachas que quedan ¿Cómo me va a querer poco? ¿Viste quererse poco? Pero si parezco un Peaky Blinder, boludo Cada vez que fumo La minchera verga, en serio Dame la container, boludo Ah, pero sos cine, boludo Gracias, amigo, gracias En serio, que... Es que me sale solo Mirá esa chomba de... El... Vaquero Nada, igual no le hagamos más propaganda Al vaquero, boludo ¿Alguien me busca el restaurante del vaquero? Mirá gente, si todos los trabajadores tienen esta chomba Nooo Nooo No, amigo Podemos hacer un video de YouTube Caemos a este restaurante y caemos de mozo Nooo Imagina que... Entro al restaurante Y le digo... Si, orden 2 Mesa 7 Tu primera chamba Boludo, mi primera chambera, boludo No, 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 no Creo que los amo a todos No puedo creer, boludo Tener la misma chomba Y esa chica tan hermosa Ah, ya está, ya está, vale Está todo en inglés Ah, vale, te la compraste en Estados Unidos, boludo Te haces el pelotudo ¿De dónde pica la sacaste? Nada, si yo les contara, boludo Ah, no, pero me compré algo importado, boludo Ah, pero te roban a vos ¿Qué? 5 lucas, ¿te parece mucho, boludo? Y esta también 5 lucas Creo que se la voy a dar a mi vieja, boludo Porque... Dejá de botear, idiota Pará, ¿cómo es el tema que dice? Se terminó mi momento parado, chicos De los dos Nada, nada, nada No estuvo parado en ningún momento Si estuviera parado el de abajo... No, estarían todos así ¡No, tengo familia! Baja el arma Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir Ya, no, 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 no... Gracias.